buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal de cursos cad online mi nombre es david castillo y en esta ocasión te vengo a traer las novedades que tenemos para hidra un profesional 2021 primero te voy a mostrar sobre la versión en la que estamos trabajando que es la 2021 service pack 0 es decir es el hidrawings más nuevo en cuanto a las funcionalidades ya te había platicado sobre las principales funciones de hidrawings si no lo has visto te dejo aquí en las notas un vídeo para que lo observes y sepas hay rasgos generales que puedes hacer en hidrawings principalmente todavía conservamos la parte de realidad virtual en esta versión de escritorio sólo llegamos a tener un poquito más de fondos y más entornos conservamos la misma factibilidad para hacer entornos realistas de nuestros diseños pasando a las novedades de esta versión algo que no teníamos dentro de hidrawings es la parte de visualizar las propiedades de los archivos si bien podíamos ver el desglose de componentes ahora podemos ver las propiedades por ejemplo este ensamble tiene propiedades y las puedo ver las que están especificadas desde el archivo natural que es que está en solidworks si bien arrastrar archivos y componentes independientes siempre ha estado presente algo que sí es novedad es en la herramienta de medir tenemos una mejora en donde ya no solamente medimos centros diametrales sino que también podemos escoger distancias mínimas y distancias máximas así como lo hacemos como con la herramienta medir en el solidworks tradicional una mejora que también tenemos es en la parte de guardar nuestros archivos siempre cuando activemos la capacidad de medición ahora cuando guardamos un archivo html web de hidrawings también podremos medirlo en este archivo aquí yo te pongo otro ejemplo que en la versión html tengo activa la herramienta de medir y puedo realizar mediciones también de esta manera sin necesidad de tener que hacer una instalación completa y puedo girar y obtener vistas y desplazar todos los contenidos del ensamble yo puedo hacer la separación de ensambles y de partes de manera similar a como lo hago en hidrawings regular pues sin más espero que este vídeo te haya sido de utilidad no te olvides de suscribirte darle clic a la campanita y darle me gusta a este vídeo es corto pero son solo las novedades te invito a que veas los otros vídeos más completos para que conozcas las funcionalidades de hidrawings ya sea versión escritorio o versión móvil y sin más por el momento es todo por este vídeo adiós 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 adiós